¿Estás listo? Eh... ¿Para qué? ¡Wow! Vas a convertirte en la marca más importante de las carreras. Hablo de saturar todos los continentes en cada sector demográfico, películas, infomerciales, promoción de productos. ¿Guardafangos? ¡Pues claro! ¡Seremos ricos! ¡Más de lo que piensas! ¿Crees que eres famoso ahora? ¿Qué estaba impactado por el simulador, supongo? Creo que esto es increíble, señor Sterling, pero, no sé, nunca consideré que tenía una marca. Uy, no, ni yo. Soy tu fan, tal vez el que es más fiel. Yo lo considero tu regalo. ¿Supongo que esto es lo único que se retira? Bueno, señor, ¿qué rayo está pasando? Escucha, Rayo, no voy a dejar que corra. ¿Qué? ¿A qué se refiere como no me deja... Tranquilo, tranquilo. Yo no voy a ir a Florida. Rayo, no te imaginas ni siquiera cuánto asiento de él te tiene el centro. Porque poco de aquí, un segundo, que volverías. El regreso triunfal más grande del año, pero... Tu velocidad y rendimiento simplemente no están a la altura. Lo da la noche. Pero solo hay una cosa muy rápida. En un simulador solo hay unas frutafangos. Estoy haciendo esto por ti. Soy tu patrocinador, pero esto es entre amigos. Tus días de corredor están finalizando. Cada vez que pierdes, solo te lastimas. Más bien la marca se lastima. Correr es la recompensa, no las cosas. No necesito dinero. Quiero ponerme a mil kilómetros por hora. ¿Y si no es de más? Empujamos de más allá que lo que he logrado. Esa es la recompensa, señor Sterling. Sé que lo lograré. Haré todo, lo prometo. El haré igual que hice con Doc. Llenaré mis ruedas de tierra a cada pista de tierra en mi camino a Florida. Y me enseñaré en Fireball Beach, donde antes corrían todos los grandes. Yo no necesito tus ruedas. ¿Eso es lo que te hará superar a Storm? Sí, exacto. Como dijo, hay tierras sagradas, ¿cierto? Señor Sterling, si empiezo a vencer a mi llegado, a ver qué Doc inició. Pero, déjeme hacer esto. Le prometo que voy a ganar. No sé, Rayo. Lo que deseas es arriesgado. No lo piense ya. Yo sé que le gusta la idea. Si es el momento por far que tanto quería que pasara, ¿no lo cree? ¿Una carrera? ¿Y si no ganas, en Florida, te retiras? Oiga, si pierdo, no salgo en la bajango que me pida. Pero si gano esta, yo decido cuando me retiro. ¿Hecho? ¡Claro! Gracias, señor. Buena decisión. No se arrepentirá. No se arrepentirá. Solo una cosa.